Bueno, la escaramuza gallega en esta escalada de traiciones y de dejación de funciones se ha ganado afortunadamente para el conjunto de España, pero lógicamente hay que seguir dando todas las batallas. Y ahora efectivamente viene una nueva y dentro de un mes habrá otra. Y así realmente vamos a estar durante años. El otro día leía que el Imperio Romano tardó más de dos siglos en conquistar España. Nosotros vamos a tardar décadas en recuperar la normalidad institucional. Lo conseguiremos con la ayuda de la gran parte, de la inmensa mayoría del pueblo español, de algunas instituciones del Estado y de su majestad el Rey, pero lógicamente hay que plantarles cara. ¿Qué puede pasar? Realmente esto es una partida de póker, de taures con pistolas sobre la mesa en un barco a lo largo del Mississippi. Es imposible de saber. Tengo a veces la tentación de pensar que está todo de alguna manera muñido, todo teatralizado, para que mientras que pensamos en la prórroga de los siguientes 15 días, no pensamos a qué va mañana Sánchez a territorio, a la Huita, al Reino de Marruecos. Yo creo que a pedir permiso a ver si puede montar una operación en Cádiz y Huelva para intentar hacer como que para el narcotráfico allí. Luego hablaremos de eso. Mientras nos dedicamos a hablar de Puigdemont, de Esquerra, de las relaciones, de los triángulos amorosos o de desvaríos sentimentales de camas bastardas, no pensamos en lo que nos estamos jugando. Y nos estamos jugando la salud de nuestra juventud. La juventud que tiene que sacar a España adelante. La estamos dopando con una inmensísima cantidad de droga que viene de África y de América con la absoluta impasividad de nuestros gobernantes, sin dotar de medios. ¿Cuántas patrulleras hay ya funcionando de las seis que estaban estropeadas? De las seis que hay, ¿cuántas están funcionando de hoy? Ninguna. Impunidad absoluta. Entonces, eso que debe preocuparle a cualquier padre o madre que tenga algún hijo joven o adolescente, pues eso lógicamente no hablamos de eso, de la educación, de los valores, del esfuerzo, de la capacidad de encontrar un empleo, del precio de la vivienda, del precio del tomate. De eso no se habla. Solo se habla de las andanzas, de estos mangantes, de estos sinvergüenzas, de la salida de pata de banco del presidente de Vox, dándole caña al PP más que al propio PSOE. Me parece una vergüenza detrás de la siguiente. Realmente tenemos una clase política que supongo que, como decía el filósofo, es la que merecemos. Cuando te gobierna un tonto tienes el gobierno que te mereces. Pues tenemos muchos tontos gobernándonos. Entonces, tenemos que dar un paso al frente porque lo que no haga cada español en su metro cuadrado, en su vida ordinaria, en su trabajo, en su familia, en su vecindario, no va a venir ningún político a día de hoy, y ojalá que eso cambie, a solucionarlo.